De acuerdo con información suministrada por el programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, la sugerente de Tierras Rurales del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Incoder Jennifer Mojica, mediante visita ocular realizada a los predios de la hacienda Las Pavas, les informó a los campesinos contratados por la empresa palmera Aportes San Isidro, que de forma irregular ingresaron a la finca y sembraron palma de aceite que no podían realizar dicha acción, ya que las únicas personas que tienen posesión sobre las tierras son las familias que conforman la Asociación Campesina de Buenos Aires, Azocav. Esto podría considerarse como defraudación al proceso por parte de las empresas palmeras. Asimismo, el programa Desarrollo y Paz informó que la posesión sobre los predios por parte de Azocav, según la funcionaria del Incoder, se sustenta en la sentencia 267 de 2011 de la Corte Constitucional, que así lo determinó, y a lo que se suma el proceso de extinción de dominio que adelanta su dependencia. En tal sentido, la sugerente de Tierras expresó que cualquier persona que no pertenezca a Azocav y que se beneficie de los predios de forma irregular estaría cometiendo un delito con implicaciones penales. Finalmente, el programa Desarrollo y Paz indicó, a través de un comunicado de prensa, que al término de la diligencia ocular, la funcionaria del Incoder dejó en claro que los predios Las Pavas, La Peñalosa y Si Dios Quiere, así como todos los que están alrededor, están en un proceso que adelanta el Incoder y que, por tal razón, se tienen que respetar los derechos que tiene Azocav sobre los mismos. Producto de la visita ocular, el Incoder elaborará un informe que hará parte del proceso y al cual las partes podrán tener acceso. Gracias. 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 Gracias.